Bonita hoy te veo a las tres, no te imaginas lo que siento Voy a tenerte más cerca, quédate baby quiero ver Porque no te quedo hasta mañana, cuando te vas queda encendida la llama Quédate Nena que bonita te ves cuando a mi tú me miras baby Porque no te invito otra vez, para darte un beso como ayer Nena que bonita te ves cuando a mi tú me miras baby Porque no te invito otra vez, para darte un beso como ayer Tú estás acercándote y tienes ganas de mi decir Dime dónde estaré contigo esperándote Tú estás acercándote y tienes ganas de mi decir Dime dónde estaré contigo esperándote Hoy traemos el video tutorial, está súper fácil, tenemos afinación estándar Únicamente son necesarios cuatro acordes para tocarla completamente Como si esto fuera poco, en la descripción les dejo un enlace para que descarguen totalmente gratis El pdf con letra y acordes de esta canción y se puedan guiar mucho mejor con él, ¿vale? Así que no hay excusa para no darle un like al video, suscribirse al canal Y una vez ustedes hayan hecho eso, pues ya podríamos comenzar con este video tutorial Comenzamos Empezamos este tutorial viendo un ejemplo del verso de la canción Para ver qué acordes vamos a utilizar Chequéalo Ahí teníamos el ejemplo del verso de la canción Y como pudieron ver, los acordes que estamos utilizando son los siguientes Primero nos estamos yendo al acorde de mi menor Luego vamos a la 7 Recuerden que este la 7 es como si tuviéramos un la mayor Sino que simplemente no pisamos la tercera cuerda No pisamos la tercera cuerda La 7 Después nos vamos al acorde de si menor Y finalizamos el círculo de cuatro acordes con el acorde de re ¿Vale? Así de fácil entonces Con esos cuatro acordes vamos a tocar toda la canción En ese orden que están viendo en pantalla Se repiten y se repiten un círculo tras otro Lo único que vamos a cambiar son los rasgueos que pueden variar Obviamente dependiendo la parte de la canción Y dependiendo ustedes como les guste tocarla Vamos a ver entonces un ejemplo del coro Para que ustedes vean qué rasgueo pueden utilizar en esta parte de la canción Veamos Bueno señores ahí estaba el ejemplo del coro de la canción Ustedes ya saben cuáles son los acordes que estamos utilizando Y como les dije lo que estamos haciendo pues es simplemente agregar rasgueos ¿Vale? El rasgueo que estamos utilizando en esta parte del coro es el siguiente Sería Así de fácil Un poquito más rápido De nuevo ¿Vale? Hacemos uno de esos patrones en cada uno de los acordes y ya lo tendríamos Uno 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 Y simplemente repetimos el círculo de acordes y lo mismo ya saben acá con el rasgueo Bueno pues entonces ya vimos verso, coro de la canción Sabemos cuáles son los cuatro acordes Sabemos que esos cuatro acordes sirven para todo el tema Y ya hemos visto la primera opción de rasgueo que queda bien para el coro Vamos a ver un tercer ejemplo con otra parte de la canción En esta ocasión veamos el chicle Si no saben cuál es el chicle pues chequeen el pdf ahí está toda la estructura de la canción Toda la letra con los acordes puestos encima totalmente a tiempo ¿Vale? Vamos a ver un ejemplo de ese chicle Para que ustedes vean una segunda opción de rasgueo que puede quedar perfecta con este tema Chequealo Tú estás acercándote y tienes ganas de mí Y de dónde estaré contigo esperándote Tú estás acercándote y tienes ganas de mí Y de dónde estaré contigo esperándote Ahí estaba el ejemplo Ya saben mismos cuatro acordes y el rasgueo que estamos utilizando es el siguiente Sería Así de fácil Paramos Abajo, arriba Paramos Abajo ¿Vale? Un poquito más rápido Vamos a hacer dos de estos patrones en cada uno de los acordes y ya lo tendríamos Uno Y cambiamos ¿Vale? Sería Uno Dos Uno Dos Uno Dos Uno Dos Dos patrones en cada uno de los acordes Ya saben repetimos y repetimos el mismo círculo Y lo mismo pues acá con el rasgueo Familia con lo que hemos aprendido hasta este momento ya es suficiente para tocar toda la canción Como les digo es súper fácil Los mismos cuatro acordes se repiten todo el tiempo Lo único que ustedes tienen que variar pues es ya si le agregan un arpegio O si quieren estos rasgueos que les enseñé acá O agregan algunos diferentes En fin Ya saben que ustedes pueden jugar con eso muchísimo Yo les he dado dos opciones de rasgueo Tienen los acordes así que ha sido todo por el día de hoy Y este ha sido el video tutorial del día de hoy Espero que les haya encantado Recuerden darle un like al video Suscribirse al canal Y activar las notificaciones dándole un click a la campanita Los invito a visitar mi canal personal aquí en YouTube Bayron Méndez Subo un cover semanalmente De cualquiera de las canciones que enseña a tocar acá en Music Tutorial Si ustedes también me pueden pedir que cover les gustaría que hiciera También les dejo por acá en pantalla la página oficial del canal Music Tutorials JT Arroba Music Tutorials JT Lo pueden buscar así en Facebook Por ahí estamos también mucho más en contacto Los leo de una manera mucho más fácil para mí Así que por ahí puedo tener mucho más en cuenta Sus peticiones para próximos video tutoriales Por hoy no es más Así que nos vemos en una próxima ocasión Se me cuidan pues Chao Y bueno señores como les había prometido En la página de Facebook Aquí vienen los saludos No crean que me había olvidado No obviamente recuerdo que les dije que había saludo Para las primeras 10 personas Sin comentar esta publicación Que están viendo en pantalla Así que aquí vienen los saludos Un abrazo súper grande para Noe TR Que es una persona que mantiene muy activa En el canal de YouTube En la página de Facebook Saludos Noe Un abrazo también para John Jairo Abad Campoverde Saludo para José Resendiz Resendiz o Resendiz No sé dónde lleva tilde el apellido No sé cómo es la cuestión ahí del acento Un saludo para Noel Suri Un abrazo también para Rioland González Juan Esteban Vega Montenegro Gabriel Anthony Kenner F. de Laguna Un abrazo para Nahuel Martínez Y un beso para Laura Mena Gracias por comentar Esos fueron los 10 primeros comentarios Por acá Nitro Bronx comenta Saludos Soy el número 10 creo Hermano en realidad eres el número 11 Casito Casito Igualmente un abrazo para ti Nitro Bronx Y saludos para todos los demás Para Bayron Leo Fernando José QM Iván Martínez Juan González Kevin Alexis Fernando Arriechis Dixon Castro Saludos para todos Gracias por estar pendientes de la página de Facebook De los videos Todo, todo, todo Los quiero Gracias por el apoyo y el cariño Nos vemos en un próximo video tutorial Se me cuidan pues Chao Yo no lo di Yo no lo di Yo lo presté Lo más grande que tenía Y no lo quieres devolver Yo no lo di Yo no lo di Yo lo presté Te entregué todo mi amor No lo di No lo di